Hola a todos, yo soy Guelabic, bienvenidos a un nuevo video en lo que va a ser a partir de hoy oficialmente una serie sobre comparaciones de comandantes sobre pruebas con comandantes que se va a llamar ¿Cuál es el mejor? y va a estar dividida en tres partes va a ser ¿Cuál es el mejor talento? como ya hice pruebas con Minamoto con los talentos de habilidad y caballería, comparando cuál es mejor ¿Cuál es el mejor principal? como ya comparé a Ricardo y Alejandro con Ricardo como principal, Alejandro como principal para ver cuál es el mejor y la tercera parte que va a ser la más complicada que va a ser simplemente una serie de diversos una serie de duelos para ver cuál es el mejor comandante digo la más complicada porque la idea sería que los comandantes sean lo más parecidos posible y la tecnología tiene que ser igual o lo más parecida posible entre los dos jugadores esto es pura y exclusivamente para ver cuál es el mejor comandante en un combate cuál le ganaría al otro, así que tiene que estar todo, 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 todo igualado y eso es difícil de comprobar, eso es difícil de conseguir pero de a poco lo vamos a seguir haciendo vamos a empezar con las imágenes, así voy hablando mientras voy hablando vamos viendo las imágenes, no sé si está tan largo el video lo que les traigo en el video de hoy es una prueba de talentos de infantería estaba probando a Sun Tzu, muchas veces a Mysterix que fue el que me ayudó con la prueba un día estábamos hablando sobre los talentos de Sun Tzu y acá como pueden ver ahí recién se veía los talentos que él tenía, tenía los talentos de habilidad al máximo y parte de infantería y le dije no, pienso que si pones todo de infantería y parte de habilidad yendo hacia rejuvenecer, lo mismo básicamente que hice con Minamoto que eso va a ir mejor pero bueno, si querés podemos probarlo, ya que lo vas a cambiar, hacemos una prueba y acepto, así que muchísimas gracias a Mysterix por ayudarme en esto acá cometí un error yo, como algunos habrán visto, acabo de desbloquear este 5 así que mi tecnología está al máximo y hay una diferencia bastante grande entre mi tecnología y la tecnología de Mysterix así que dije bueno, vamos a tratar de nivelarlo un poco yo salí de la alianza, he quedado dentro de la alianza para tener la tecnología de la alianza además de eso yo usé 150.000 tropas, he usado 200.000 tropas pensé que eso quizás lo iba a ser más o menos parejo y la verdad que básicamente lo reventé tendría que haber utilizado 120.000 o incluso 100.000 tropas para que sea un poco más parejo y de esa manera se hubiese visto una diferencia más grande les aviso que ya que la diferencia que se ve es bastante pequeña pero se puede ver cuál es el mejor de los talentos además de eso tengo una llapa en este vídeo de tres peleas al final comparé yo algo que quería comparar aprovechando las dos peleas que hacía, también le cambié los talentos a Ricardo quería ver al final los talentos que tenía esto viene de una pelea que hice con Pedragón donde él tenía la formación de escudo y yo no y me dio la impresión que eso le estaba en bastantes beneficios y quería probar si mis talentos de Ricardo mejorarían un poco teniendo la formación de escudo y eso lo vamos a ver ahora al final de este vídeo esta pelea la dejé a velocidad normal a partir de ahora vamos a ver las peleas en velocidad 8 veces más rápido en uno de los últimos vídeos pregunté qué es lo que le parecía mejor la mayoría dijo ver las peleas y muchos de esos dijeron ver las peleas pero aceleradas pero que no sea tan largo y tan aburrido por eso los acelero a partir de ahora a 8 veces me gustaría que me sigan diciendo qué es lo que les parece mejor si ver directamente los reportes, si ver las peleas a velocidad normal si ver las a velocidad acelerada, si 8 veces les parece mucho que prefieren que pruebe con 4, etc, etc ahí pasaba alguien, decía caras para ir viendo qué es lo que les parece mejor para seguir haciendo, para seguir mejorando los vídeos que les traigo ya tenemos la pelea casi terminada como pueden ver Ricardo está casi al máximo ya estaba usando de hecho Ricardo Sun Tzu, no usé Ricardo Alejandro para que sea un poco más parejo, de hecho podría haber usado otra cosa ya los últimos segundos son bastante largos he hecho, tengo ahora preparado dentro de poco vamos a tener un versus y vamos a tener unas pruebas de comandantes que ahora les voy a contar cuando termine esta pelea mientras esté la otra pelea les voy a aumentar ahí está terminó la primera pelea vamos a ver el resultado ahí tenemos, vemos la diferencia es bastante grande les mandé más de 50.000 tropas al hospital en Mandotti 19.000 y me quedaron 130.761 tropas enteras en el ejército de 150.000 acá vemos otras, obviamente no usé la T5 si no hubiese sido una diferencia aún más grande todavía ya de por sí la diferencia fue bastante grande justo ahí se nos metió uno matando bárbaros pero bueno, estamos viendo la otra pelea primero quiero aprovechar algo que me olvidé el video muchas gracias a todos ayer hice un video con agradecimientos y la verdad que muchísimas gracias a todos tuvo muy buena recepción me dejaron muy buenos comentarios la verdad que me pone muy muy contento todo esto que está pasando últimamente y la verdad que muy muy buena recepción no esperaba, no esperaba esto de hecho he recibido más ganaciones muchas gracias a Javier no digo el apellido porque no me dijo siquiera si quería que lo comente pero gracias a Javier por tu condenación todo lo que sea me ayuda todo lo que sea ayuda a crecer y a seguir mejorando sobre todo con el tema de los comandantes y además es una forma de demostrarme que vale la pena lo que estoy haciendo además de eso tenía saludos guardados que no nos había hecho de la otra vuelta a Angélica Álvarez a Una Hora a Mini Carlos y a Pendragón también me habían pedido saludos muchas gracias a todos y saludos a todos los que me apoyan siempre bueno siguiendo con lo que lo que tengo preparado para el próximo video para las próximas pruebas Cuence acaba un amigo acaba de maxear a Constantino ella tiene a Alejandro maxeado tiene a Constantino y a Alejandro maxeado en este momento a mi Constantino me falta relativamente poco pero queríamos aprovechar la posibilidad para probar primero cuál va mejor como principal entre Constantino y Alejandro entre Ricardo y Alejandro cuando lo probé yo Alejandro me dijo que iba mejor como principal creo que Constantino va mejor que Alejandro pero ya lo vamos a ver no es la forma de saberlo realmente no siempre lo que uno cree es mejor acá tenemos la pelea a una velocidad de 8 veces que se ve bastante bien pero es un poco más complicado de ver para las que les interesa ver cuando se llena la barra de furia cuando se llena conocerse a las habilidades y el daño que se hace pero creo que la velocidad va dentro de todo bastante bien y la pelea se hace muchísimo más corta obviamente después de comprobar cuál va mejor entre Constantino y Alejandro lo que queremos hacer es un super duelo entre su Constantino y Alejandro con el mejor que sea como principal y yo con Alejandro como principal y Ricardo como secundario él también tiene T5 así que si salimos los dos de la alianza si los dos no tenemos equipamiento y usamos los dos T4 en teoría la tecnología debería ser exactamente igual también tenemos que sacar las skins de la ciudad para que la tecnología sea exactamente igual y poder hacer una comparación que solamente nos va a decir cuál de los comandantes es mejor si en este caso Alejandro o Constantino entonces tenemos la segunda batalla a él le quedan al hospital menos de 50.000 o sea tenemos una diferencia de 2.000 de los segundos talentos es full infantería y habilidad hacia rejuvencer y como pueden ver se le van 2.000 tropas menos al hospital estoy seguro de que si hubiese utilizado menos tropas yo la diferencia de hecho acá también tengo yo tengo 400 tropas más al hospital pero si yo hubiese utilizado menos tropas o sea que la tecnología o el poder digamos de mi ejército hubiese estado un poquito más más parejo estoy seguro que a él le hubiese dado más resultado la diferencia en sí es muy poca pero en una situación más similar estoy totalmente seguro de que este le hubiese dado mejor resultado se está comprobado que full infantería con un poco de habilidad o habilidad hacia rejuvenecer es mejor que full habilidad con un poco de infantería tenemos mis talentos y los talentos que quería probar que son los talentos que tenía Pentagón o algo muy parecido y aprovechando la última pelea donde él ya tenía los talentos de de infantería full voy a hacer otra comparación donde él mantiene los talentos que tenía y yo le pongo los talentos nuevos con la formación de estudo y ahora vamos a ver cuál de los dos es mejor ahora sí ya no tengo mucho más que decir pero bueno acepto obviamente quiero aclarar que el objetivo por el que solamente hago por el momento comparación con legendarios no es porque me estoy apuntando más a los play to win ni me olvido de los free to play sino que al contrario justamente todo free to play puede mejorar a un legendario todo free to play puede mejorar incluso a dos legendarios con el tiempo y más adelante si siguen jugando durante mucho tiempo van a poder llegar a mejorar a dos o tres legendarios pero como tienen la posibilidad de mejorar a tan pocos legendarios me interesa que sepan exactamente cuál es el mejor o el que más vale la pena cuál es el mejor y para que puedan tomar una decisión y llevar hacia adelante esa decisión vamos a ver los resultados con el segundo con la formación de testudo tuve más tropas en el hospital me quedaron menos tropas libres y él tuvo menos tropas en el hospital o sea con la formación de testudo tuve peores resultados que con el otro que tenía antes lo pueden ver un poquito se lo estoy haciendo un poco en el video pueden ver la formación que tenía también en otros videos mostré en videos de Ricardo cuando me ponga a hacer los videos de comandantes que tengo el pasado me piden muchos muchos videos de comandantes la verdad que no los hago porque me gusta sinceramente mostrar todo lo que tengo experiencia personal no me gusta mostrar hablar de cosas porque la mayoría de los consejos que se suelen dar sobre comandantes son cosas que leímos cosas que nos contaron o cosas que tienen lógica que bueno sí lógico cuáles son los mejores comandantes épicos de infantería lógicamente LG y Zunzum porque son los dos únicos que hay son realmente buenos sí son los de infantería pero tenemos que comprobarlos para saber realmente cuál es el mejor por eso no suelo hacer muchos videos de comandantes a pesar de que me los piden mucho porque quiero hacerlo recién cuando tenga el conocimiento suficiente para decirles esto es lo mejor y que es justamente lo que estoy haciendo ahora con estas pruebas ya se van a venir más pruebas con épicos sobre todo tengo muchas ganas de hacer pruebas con épicos de caballería para ver cuál es el mejor y como justamente me centro en la infantería por eso hago solamente pruebas de infantería pero bueno eso es todo por ahora la la comprobado full infantería con un poco de habilidad es lo mejor y la formación de estudo lo que me quedaría por comprobar creo que es muy difícil porque hay muchas variantes que pueden cambiar el resultado es la formación de estudo pero contra muchos ejércitos contra un ejército definitivamente la formación de estudo no es la mejor opción así que bueno muchísimas gracias espero que les haya servido espero que les haya gustado y hasta la próxima